¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal sobre Héroes 6, sobre gameplay de Héroes 6 No sé ni lo que estoy diciendo, me he levantado hace ya un par de horas Lo que pasa es que he estado jugando a las ligas de las leyendas He estado jugando al puto LOL, literalmente no sé qué me pasa Pero últimamente estoy bastante y bastante viciado al LOL Y hoy, pues me apetecía, antes del gran vídeo que vais a tener hoy a las 6 de la tarde en Héroes Española Pues me apetecía traeros un gameplay bastante interesante Jugando con Kavira, romeando un poco Que la verdad que me apetece porque, joder, estamos siempre acostumbrados a que me quede entre punto, tal, no sé qué Ahora vamos a romear un poquillo, vamos a romper todos estos drones Y como digo, hoy a las 6 de la tarde en Héroes Española, amigos y amigas, se viene anuncios Se viene algo muy importante para el Héroes 6, para el canal Espero que os mole muchísimo, espero que os guste, es muy importante que os guste Y veremos a ver, veremos a ver qué pasa, la verdad, veremos a ver qué, qué ocurre Y sinceramente voy a hacer esvampi, coño, me la voy a jugar Vale Vale, me voy a ir porque no me la quiero jugar, la verdad Pero bueno, vámonos para arriba del tirón Vámonos para arriba del tirón Tengo unos pelos de mierda, gente, la verdad Tengo unos pelos de mierda, las cosas como son Me pensaba que la puerta la tenía abierta, la verdad Y nada, vamos a ver qué podemos hacer Tengo unos pelos de mierda, loco Eh, ojo Vale Ojo Vale A ver el trono, eso Ya estamos protegidos De magneto listo Casi me la hago Tu Uy, 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 uy Mante con tu Primera partida del día, amigos Casi me la hago Perdonad por no comentar Nos hemos llevado tres kills Está muy bien, la verdad Nos hemos llevado dos, perdón El guamay también Atento ahí, no, perdón El maestro Pues no sé dónde se ha llevado la kill el maestro La verdad, pero oye Me llego a llevar la tercera Jesucristo que hoy no me vea Literalmente, eh Oye, pero muy buena, eh Me ha gustado Cómo hemos aguantado ahí Cómo hemos hecho que los drones Pues no me vean Vale, algunas veces Tenéis que tener en cuenta eso, ¿no? El tema de los drones Es muy importante que En este caso Para los atacantes Los drones son súper importantes Porque son como su segunda vida Antes de entrar a una zona Van a mirar con un drone Es lo que deberían de hacer Y es lo que debéis de hacer Básicamente Si puedes conseguir Que ese drone No te vea Por donde pase Literalmente lo que va a pasar Es lo que habéis visto Que se crean Que no haya nadie Y que tú en este caso Puedas aprovechar eso Para no matar a uno Sino matar a dos O incluso matar a tres ¿Entendéis? Entonces puedes hacer destrozos Bastante, bastante grandes ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer Para que no te vean los drones? Sobre todo No moverte No moverte No ladearte Yo incluso al final Me estaba ladeando Yo cuando ya he entrado El Ace Prácticamente tenía ya Todo ganado Ha entrado Lace Y meladeado Hacia la izquierda Eso se escucha No moverte mucho Quedarte en zonas Donde no suelan mirar Mucho los drones Como era dentro En este caso De esa zona en concreto Tú cuando metes el drone Por la zona de fumadores Te miras para la zona de Pirano Para la nueva Hatch Para la zona de Coca Y poco más Para la zona de Bar Pero no miras Dentro de esa Dentro de ese De ese Joder De esta Joder De esto compacto ¿Entendéis? De este sitio No metes el drone Hasta aquí ¿Sabes lo que te quiero decir? Tú con el drone Llegas hasta aquí Y miras todo esto Miras todo esto Te vienes con el drone Hasta aquí Miras todo esto Ves que está todo limpio Y tal Y pasas Yo estaba aquí ¿Entendéis? Tipo Y si el drone Llega a pasar por aquí Yo me quedo aquí ¿Sabéis? Entonces lógicamente Por eso el drone No me iba a ver De ninguna de las dos maneras Porque yo me iba a poner En perfecto ángulo Para que no me viese ¿Sabéis? Entonces Son pequeñas cosas Pequeños tips Que tenéis que tener en cuenta Porque Mola mucho tío Luego te haces una jugada así Y dices Hostia que soy Jesucristo ¿Sabes? Si mola muchísimo tío A mí Es lo que más me mola Del héroe 6 ¿No? Que puedas hacer un montón de cosas Tío Es que Cada ronda es diferente Puedes jugar con un montón de personajes Tienen habilidades diferentes Puedes jugar de mil maneras Me parece la polla eso ¿Sabes? Entonces Aunque juegues en el mismo mapa Muchas veces Las rondas no van a ser iguales Nunca Literalmente Casi nunca van a ser iguales Las rondas Porque es que Puedes hacer tantas cosas Tío Que es una completa barbaridad Ojo Porque aquí me van a estar Deroneando Y me van a entrar Lo más seguro Va a entrarme por aquí ¿Eh? Va a entrarme por aquí ¿Y por dónde están tío? Están espoteando Pero no sé dónde ¿Dónde están espoteando, chavales? A ver Puedo probar a salir de aquí Pero es que no tengo info Uy Uy, uy, uy Esta cámara no es mala, ¿eh? Joder Yo a verla antes Hago un destrozo, hermano Hostia puta Yo a verla antes Hago un destrozo, brother Vale Uy, la mato Le han detectado Le he dejado injured Atención Le he dejado injured Le he dejado injured Cien por cien Por un momento, tío No sabía dónde estaba A ver Quiero ver esto Vale, están dentro ya ¿Bueno? Vale, vamos a abandonar aquí No, cabrón Vale No Estaba arriba todavía Estaba arriba todavía Lo he escuchado Pero digo Ah, que había un dron ahí Aparte Ay, no lo he visto, tío Bueno, sabía que estaba ahí Yo me pensaba que Bueno Como había dejado injured Al sledge Pues se podría llegar a imaginar Que iba a rotar por otro sitio Pero en ningún momento Había visto ese dron, gente Tendría que haber rotado directamente La verdad Tendría que haber rotado directamente Somos cuatro Bueno, me gusta Me gusta esto Que seamos cuatro, la verdad Más complicado Se hace más divertido A la hora de jugar en defensa En ataque Es menos divertido Pero bueno No pasa absolutamente nada Vamos a intentar ganar esta partida De momento Oye, tampoco está tan mal, eh Eh, buen intento igual La verdad Eh, qué mala suerte hemos tenido Con el que estaba haciendo Rappel Yo creo que lo hemos dejado injured Lo hemos dejado súper tocado Qué mala suerte hemos tenido, eh Qué mala suerte hemos tenido Me he confundido Porque no lo conseguía ver Y yo, tío Eh, cómo no lo veo Y el pavo ya estaba arriba, ¿sabes? Estaba, estaba arriba ya el pavo Pero bueno No pasa nada Voy a reforzar la trampilla esta de De, de aquí Y vamos a quedarnos por esta zona Por las dos plantas Vamos a quedarnos arriba, abajo Podríamos hacer Spampeak también Y dejar esto un poco en tablas Podríamos hacerlo De hecho yo creo que lo vamos a hacer, eh Vamos a reforzar la zona de Freezer Si no está todavía reforzada Y vamos a irnos para arriba Vamos a reforzar esto Eh, 17 segundos Me da tiempo a reforzar esto Uf, voy justo No, no me da tiempo No me da tiempo No, no Si quiero hacer lo que yo quiero hacer No me da tiempo Tengo que irme 8 segundos 7 6 5 Llego bien Llego bien Me subo aquí Me subo aquí Y Disparado, tío A cagada mía aquí, yo creo Vale Oh, Dios F David Grande David Te das David Eh, Davison Davison Grande Davison Increíble, Davison Eh, que casualidad tiene que ser De que estoy grabando justo, tío Vale, van a venir por aquí, eh Seguro Va a venir por blancas Por todo esto Vale No me jodas, cabrón Gente, se complica esto Efer Ay, Dios mío Han caído muy rápido, tío Han caído muy rápido los de mi equipo Han caído muy rápido Y yo aparte me he levantado muy rápido Tendría que haber aguantado ahí un poco más Eh Y hacerle el flick mejor Sinceramente Hostia, pues se complica esto, eh Esta es la una Había que ganarla, tío Hemos muerto muy rápido, la verdad Se complica esta partida, eh Vamos a pillarnos un sledge Va, bueno Yo creo que mejor sería un ace Depende de lo que pillen Depende de lo que pillen mis compañeros Me pillo un sledge o no Voy a quitar el foco este Porque me veo raro en la extra Y a poner Sí, así me gusta más Como me veo Somos tres Bueno, me encanta Ok Vale, pues vamos a pillarnos un ace Vamos a pillarnos un ace Aunque tenemos un evana Pero igualmente vamos a pillarnos un ace ¿Vale? Porque voy a jugar de una manera Que ahora vais a A entender el porqué La verdad Porque sobre todo Principalmente estoy jugando solo Q Y confiar En una evana En algo tan importante Como es el breacher En este punto En la zona de arriba Sinceramente Prefiero cogerlo yo Y Y buscármela, ¿sabes? Tipo Hacerlo yo Antes que Lo haga otra persona Lo bueno es que Tenemos tres buenos personajes Tenemos a zatcher Tenemos a evana Tenemos a ace Vamos a intentar ganar esto Parece ser que está en la zona de abajo ¿En serio? Hostias Vale, no, no, no No está en la zona de abajo Vale, esto es bueno A ver Lo bueno también Es que nos van a hacer Spawnpick bastante Entonces lo que vamos a hacer Va a ser Ir con cuidado Intentar llevarnos A la persona Que nos está haciendo Spawnpick Y Y ya está ¿Sabes? No sé si veo la mira 2.0 Me gustaría llevar la mira 2.0 Pero creo que me la he cambiado De la holográfica Diría que me la he cambiado De la holográfica Eso es puntada Me toca la polla eso Ah, no Mira, mira 2.0 De locos Vale Aquí no hacen Spawnpick La ventana esta tampoco Por lo que creo Vale Ok Me gusta esto Bueno Vamos a poner esto aquí Tengo una persona aquí Tengo una persona aquí conmigo Tengo una persona aquí conmigo Tengo una persona aquí conmigo Que me está esperando Vale Voy a pillar el drone Y me voy a ir rápido ¿Puedes escalar ya? Porfa ¿Lo haces? Escalar, ¿sabes? Vale Bien, perfecto Ya estamos en la zona de arriba Importante esto Así que ahora Así que ahora lo que hacemos Va a ser abrir trampillas No sé si puede abrir trampillas La La Ivana Ivana Vale No quiero Tirar el drone a la basura ahora Vale Vamos a dronear esto Me gusta Bien Tiene esto reforzado Lógicamente lo abrimos ya Vale ¿Vale? 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 Ahí tenemos una persona detrás del liste Le podríamos pushear ya Nadie en piano ¿Vale? ¿Muerto eso? ¿Nadie en blancas? ¡No! ¡Ay! Me estaba aguantando la Aruni, ¿eh? Que EFL he fallado yo Primeras partidas del día, chavales Lo siento, la verdad Me llevo a cargar a esa Aruni Y la teníamos buen tiro ¡Uy! ¡Qué pena, tío! Se han hecho esto aquí los dos No puede ser, tío Se han intercambiado NT, NT, brother NT, tío NT, literalmente Bueno Nastrae, tío Es que poco podemos hacer con tres personas, chavales Si hubiésemos sido cinco La teníamos, la verdad ¡Ay! ¡Qué pena, tío! ¡Qué pena, tío! Bueno Es lo que hay No había nadie en blancas Lo sabía No había nadie en piano Porque en piano solo suele haber una persona La teníamos hecha, tío Me llego a cargar a la Aruni Y la teníamos También te digo Podría haberlo hecho de otra manera Podría haberlo hecho de otra manera En el momento que sé que el pulse está en roja Si yo sé que el pulse está en roja Yo no tendría que haber pusheado blanca Creo ¿Por qué? Porque podría haber plantado Y la persona que está en coca Que perfectamente Y lo más lógico es que la Aruni estuviese ahí Que estaba ahí No me viese Y para verme Y matarme Mientras yo estaba plantando Tiene que pushearme Mientras que mi compañero Se pega con el pulse Entonces Yo creo que lo mejor de ahí En ese caso Era En el momento que sé que el pulse está en roja Y la Aruni no sé dónde está Porque no sabía dónde está Sí La zona de coca Suele estar una persona cubriendo Pero no lo sabía Yo creo que en ese caso Tendría que haber pulseado La zona de freezer Porque lo había abierto ¿Entendéis? Bueno Es lo que hay Mala decisión por mi parte Es lo que toca Hubiese dado la ronda eso Pero bueno Es lo que toca Bueno No pasa nada amigos A ver Aquí realmente No hubiese hecho falta Que me hubiese pillado un ace La verdad Teniendo una Ivana No hace falta Pero bueno Ya que nos hemos pillado un ace Podemos abrir la zona de freezer Que la Ivana Abra la zona de pastelería Y ya está Bueno pues no podemos hacer Absolutamente nada Porque tengo un bandit Perfecto Bien Bueno pues vamos a parar La zona de pastelería Vale me encanta Ok Vamos allá Ojo en la zona de arriba esta Esto está abierto Esto está abierto Vale ok Vamos a dronear esto No me fío de los guiris Por eso le droneo yo Tira peña ¿Para qué? Tira peña bro Vale tenemos una persona aquí Ok Me la pego Me avance mucho Avance mucho Avance mucho Fallo mío A ver Si Avance mucho gente Si 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 Definitivamente Le puse Sin Le asomé mucho Le asomé el cuerpo entero Tendría que haberle dicho Freezer ahí la verdad Tendría que haberle dicho Freezer Porque siempre se asoman Siempre se asoman En el momento que tú le droneas Y tal Siempre se asoma Para hacer un poco de Freezer La pose de pastelería Esta que estáis viendo aquí Que está defendiendo el Jagger Siempre pues se suele Se suele defender pues Como se le llama en el CSO Estrafeando un poquillo Estrafeando No sé En verdad no sé Pero bueno Pequeando un poco Haciendo Freezer básicamente E intentándote llevar a alguien Porque realmente Están en una puerta doble Entonces Hay dos Hay dos posiciones En las que pueden estar Y que tú puedes asomarle Y que te pueda llevar al atacante Una de ellas Era La parte derecha de la puerta Por supuesto Donde yo estaba Y la parte izquierda de la puerta No hay más posición Tener en cuenta Que es una porta doble Entonces realmente Esa defensa El pavo de esa defensa Suele jugarlo Pues piqueando un poco Sabes Tipo Asomándose Tal Haciendo Freezer Todo eso Pero bueno F Igualmente Partida F Yo creo Pero La vais a tener igualmente En el canal Me ha gustado Me ha gustado La fase La fase de defensa Sobre todo Como la he jugado Me ha gustado Como lo he dicho Aparte Bueno hablo un poco con vosotros También Que sirva este vídeo En forma de guía ¿No? Entre comillas Que Porque Que creo que he hecho mal Que creo que debería haber hecho También me gusta Ese tipo de vídeos La verdad Que tengáis en el canal Y yo creo que son interesantes Perfectamente pueden ganar esto Pero Está complicado Tío Está complicado Es que no sé dónde pueden estar Supongo que exactamente Una persona en Freezer La otra persona va a estar En la zona de Ventana Y la tercera No sé dónde va a estar Ventana o Fogones Tipo Eso es El último Otro va a estar en fuego En Fogones Y el último La Ela O el Jagger Rameando En teoría debería estar El Jagger en punto Y la Ela No sé Puede estar rameando O dentro del punto También No sé dónde pueden estar La verdad Fíjate Uno en ventana Y el otro El otro Rameando ¿No? Sí El otro rameando Vale Lo hemos sacado Lo hemos sacado Y no sé ni cómo En verdad Es milagro Te lo digo Llega Llega a llegar Un minuto Un minuto Digo yo Unos segundos antes Y al Sledge Se lo carga Porque el pavo No está cubriendo nada Tío La verdad El pavo que ha ido Por pastelería No está cubriendo nada Llega tarde Bueno ¿Dónde van a ir? Van a ir a la zona de arriba De nuevo ¿No? No, no A la zona de arriba No pueden ir Van a ir ahora A chimenea y tal ¿Qué pillamos aquí? ¿Los fuciamos? ¿Se les puede fuciar? No A ver Se les puede fuciar Y no se les puede fuciar A ver Realmente Si no queremos pillar un fuci Lo podemos hacer ¿Por qué? Porque la zona de chimenea La zona de chimenea Pero necesitamos esto Exactamente La zona de chimenea La podemos limpiar Entera Literalmente La podemos limpiar entera Porque se puede Se pueden poner fuces y tal La zona de chimenea Justo es la que está Encima Justo es la que está Por debajo de la zona de piano Para que seáis una idea Entonces en la zona de piano Hay una trampilla Ah no Están en cocina de nuevo Bueno vale Igualmente le podemos fuciar Todo el culo La verdad Le fuciamos todo el culo Podríamos fuciarles Es que a ver Si no tuviesen bandit Literalmente Me metería en pastelería Y empezaría a fuciar Porque siempre suele haber Una persona En ventana Y otro en fuegos O El de ventana Se va a fuegos Suelen jugar Una o dos personas aquí Entonces Tiras un fuce ahí Y en la única posición Que puede estar Es en ventana Entonces claro Se puede hacer bastante bien Pero bueno Vamos a puisear arriba Yo creo Si Vamos a puisear arriba Yo creo Ah tengo esta mirada de mierda Bueno Tengo esta mirada de mierda Vas a llevar cuidado aquí Vale A ver si cuela cuela Dame un segundo Dame un segundo A ver si cuela cuela Vamos a ver si me pique el pavo Tontamente Voy a aguantarlo No le piqueo más Me ha visto Le he fallado Bueno No hay más No le piqueo más Eso Ese no es mi labor Cargarme yo a ese Jager no es mi labor Vale Vamos a abrir aquí un poco Y vamos a fucinarles el culo Pero necesito que mis compañeros Tomen ya parcelería Porque que tú le fucieses Y que tus compañeros No estén puseando No sirve para absolutamente nada Yo creo que eso es lógico ¿No? Vale Parece ser que por aquí No hay nadie ¿No? Parece Y esto está sin reforzar Bueno No consiguen limpiar a este ¿No? Pues literalmente Todo lo que vamos a hacer De fucinar No va a servir Absolutamente para nada Así que lo que vamos a hacer Va a ser Preparar un fuce aquí Que es en la zona De ventana De esto justo ¿Vale? Vamos a preparar Un fuce ahí Vamos a abrir la trampilla Y nos vamos a ir A matar al pavo este ¿Vale? Vamos a dejar preparado Ahí ese ¿Me ha pasado ya? ¿Vale? ¿Lo matas? Está eso con la puerta Tío Se complica esto ¿Me llevaré este ¿Me llevaré este o dónde? No lo creo Se va a quedar No se va a mover Qué putada tío Nada F partida El pavo este El pavo este No me va a picar No No se va a mover Quedan 15 segundos Quedan 15 segundos No 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 La zona La zona La zona Ahí está Está aquí Esta Buena Buena Nice Hostia de milagro Tú La madre que me parió Tío Dios De puto milagro Chavales ¿Cómo hemos salvado esto? Tú Bueno ¿Cómo lo ha salvado Le llena? Qué cojones Ya no he hecho Absolutamente nada Pero joder Cómo hemos salvado esto Como equipo Tío La madre que me parió Tío Hostia puta Chavales Vale Ahora van a ir a la zona De bar ¿Vale? Vamos a hacer exactamente Lo mismo que hemos hecho Al principio subiendo tres ¿Vale? Así que nos vamos a pillar Una esto Un ace Y vamos a darle caña Vamos a hacer exactamente Lo mismo Y esta skin What the fuck Vamos a probarla Vamos a probarla Vea va Vamos a hacer exactamente Lo mismo O sea Vale Ojo gente Porque están haciendo Spawn big Esta skin Super random Increíble La verdad Ojo porque están haciendo Spawn big Tú No sé de dónde La verdad Ni en qué sitio Pero están haciendo Spawn big Vale Vale No me ha matado De milagro No me ha matado Las porque no ha querido Literalmente Vale Eh Y el back Hermano Me llueven balas Bro Me pasan balas Por Por Vamos Vale Vamos allá Lleva cuidado por ahí Amigo No te van a matar Perfecto Ok vamos a Eh Vamos a Sacrificar un drone Porque tengo otro Así que no os preocupéis Tengo otro preparado Vamos a ver cómo está esto Vale Muerto ese Con prefer Bien Tengo un drone aquí Droneamos Eh Abajo Abajo A ver si sube A ver si sube Lo tenemos abajo Vale no Parece que no sube Bien Vale Tengo uno aquí pegado Tengo aquí uno pegado Parece ser que no Vale Esto no tiene nada Abro Vale Revolución por fases Revolución por fases Revolución por fases Quiero ver la zona roja Porque me ha aparecido Escuchar antes a alguien Vamos a aguantar aquí un poco Vale Vamos a aguantar aquí un poco Tres Dos Uno Cero coma cinco Vale Bien Entramos para la zona de piano Vale Tengo una persona al fondo Vale 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 Tengo tres Uno va a venir por la espalda Otro lo vamos a tener En freezer o en coca Sí Pablo ¿Por qué haces eso, tío? Los dos en coca Se han metido dos en coca Dos en coca Y uno detrás de bomba Efe ¡Ay, Dios mío! Tendríamos que haber pushado al smoke Tendríamos que haber pushado al smoke Chavales De verdad Tendríamos que haber pushado al smoke Bueno Efe Tendríamos que haber pushado al smoke, tío Cien por cien No tendríamos que haber pensado No tendríamos que haber pensado eso Lo que pasa Es que yo por la puerta no le quería No le Quería romperle el escudo ¿Vale? Pero no podía Y si Si podía realmente Si traba la habilidad esta de Deis Pero no quería gastarla Porque quería abrir la zona de congelador La zona de freezer, ¿vale? Entonces, claro Mis compañeros Tampoco me ha quitado eso El tío con el escudo ahí Es Jesucristo Es Jesucristo Tipo No podemos hacerle nada ¿Vale? Si nos acercamos Nos pega un escopetazo Tal Te una de ese mejero en rovienda Entonces es complicado En esas situaciones Lo que hay que hacer Principalmente cuando tengas a una persona En esa posi Jugando de ese estilo Lo que tienes que hacer Es romperle el escudo Porque tú ahí En este caso Le estás obligando a que Cambie de posición Y se vaya para atrás En este caso ¿Entendéis? Tú en el momento que tú Le quites el escudo aquí ¿Vale? Y haya una persona en fumadores Y otra persona en piano ¿Vale? Tú en el momento que le rompes el escudo a este Ya su protección Se la quitas Y lo podemos matar Desde aquí Y desde aquí Entonces en ese momento El pavo En el momento que tú se la quitas Tiene que moverse Y cambiar de posición ¿Entendéis? Entonces son cosas que Tío, eso Mecanizado del tirón ¿Sabes? No puedes dudar ¿Sabes? Tú hubies un escudo Un smoke ahí Lo primero que haces Lo primero que haces Pum Granada Granada de impacto No, tipo Lo que sea Lo que sea Tipo Con la gona de 6 Con una granada Te lo puseas con unas flashes Haces algo Haces algo Pero el pavo en esa posición No puede estar No puede estar Te lo puseas con unas flashes Haces lo que sea Haces lo que sea Pero el pavo en esa posición No puede estar Entonces, claro ¿Cómo sacarlo? Pues, como os digo Con flashes Granadas Con E6 Ese tipo de cosas Ahora Vamos a llevar cuidado aquí Vamos a llevar cuidado aquí Lo tenemos, Valkiria Vala Han subido ya, tío No tengo No tenemos cámaras Es que no tenemos cámaras No puedo salir Paso a gastar la granada de impacto Paso a gastar la granada de impacto Están droneando esto Ok Están droneando roja Tengo otro en la ventana Esta La mato Vala Roto por blancas Vala Con Jopiano Un escudo ahí Vala El tío ese se va a quedar Holdeando eso Entonces ¿Qué podemos hacer ahora? No tengo ganas de impacto No podemos hacer nada, gente No podemos Definitivamente no podemos hacer nada ¿Me puedes revivir? Revive Revive No, pues nada Pues no me reanimas Pues GG Eh GG, amigos Es lo que hay No se puede hacer mucho más La verdad Eh Es lo que hay Gente Un placer como siempre Espero que os haya gustado este vídeo Vídeo largo Pero bueno Es lo que hay Eh Y nada Hemos empezado Hemos empezado siendo tres Eh Bueno Hemos hecho lo que hemos podido Así que nada La primera partida del día Es lo que hay La verdad Así que nada Un placer como siempre Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chacho! Ahí se ve ¡Chacho!